Empresarios 360 grados Estamos acostumbrados a manejarlo Y ahorita vamos a aclarar si en México también hay algo de esto Como ven para todo hay Y ahora hemos tenido aquí en el programa Hay infinidad de actividades que a veces no las visualizamos bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video